¡Gallinitas! ¡Son Manuel Belgrano! ¿Qué asunto nos convoca hoy, señores? ¡Hacer la revolución! ¡Fuera ingleses! ¡Las órdenes tendrán que esperar! ¡Hoy haremos historia! ¡Vuelvan a su barco! ¡El granito! ¡Otra vez en el futuro! ¡El Belgrano no para! ¡No para! ¡El Belgrano no para! ¡No para! ¡No para! ¡La curiosa excursión de Samba a la vida de Manuel Belgrano!